Estoy aquí pensando en ti mi amiga Yo sé que tú eres el alma de mi vida Porque tú me alegras con tu sonrisa Cuando yo te veo, mi corazón siempre se agita ¿Qué cosas tiene el amor? Vida mía, que se pueda lograr esta fantasía Porque tú me brindas esa alegría Cuando estoy contigo, tú iluminas toda mi vida Quiero verte otra vez, quiero verte ya Y por favor te pido hasta una realidad Que sin ti yo vivo desesperado Porque estoy de ti tan enamorado Quiero verte otra vez, quiero verte otra vez Quiero tenerte aquí a mi lado Y decirte cuánto te amo Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Y tu sonrisa me vuelve loco Y siempre agrada mi corazón Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez ¿Qué cosas tiene el amor, vida mía? Que se pueda lograr lo que yo quería Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Cuando estoy contigo, siempre me agrada tu honestidad Y tu alegría Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Yo quiero verte otra vez, vida mía Haz una realidad, esta fantasía Quiero verte otra vez Yo quiero verte otra vez, vida mía Yo quiero verte otra vez, vida mía Quiero verte otra vez Porque tú eres esa luz que me ilumina Quiero verte otra vez Es que sin ti yo vivo desesperado Quiero verte otra vez Porque estoy de ti tan enamorado Quiero verte otra vez 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 Quiero verte otra vez